Los rumores eran tan fuertes, que el mismo Víctor Trujillo tuvo que salir a dar la noticia. El payaso tenebroso decidió realizar una transmisión en vivo para hacer un importante anuncio a todos sus seguidores y de una vez por todas aclarar los rumores que lo venían persiguiendo desde hace un tiempo. ¿Qué es el mañanero? Y por los medios que posiblemente o que seguramente, regresaré a los medios de comunicación en un nuevo informativo, eso es lo que se cuchichea, bueno quiero confirmarles que a partir del 15 de enero Brozo regresará a los medios, esto es televisión, radio, Facebook Live, Streaming, Youtube, todos los medios que hayan al alcance con una conexión, confesó de manera tajante. Además dio a conocer que el informe Brozo, se transmitirá de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche por diversas cadenas de televisión de paga, además de continuar con la neta noticias a través de su Facebook y con su canal de Youtube Brozoxmyswebs. ¡Gracias!